Regular, tráigame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar, que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale, ser bueno y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen, que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales, ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero, solo pienso en mi primero Tirando billetes adentro el putero, pa' el carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya diga en paz, me importa un carajo con quien te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta, que ahora tengo segras de más Tengo la blanquita que me hace la fans, la rockerita que se lo meto con T-Bans La prieta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to'a' la fans Yo no estoy para amores de meses, no estoy pa' pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses, ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que merece, mamá mi dile que por mi no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí rodillo la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Por ti Alex Kila Mambo Kings Díelo ya Pac-Panel Vibe Edis Music Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo hay que ir Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, Tura, 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 Tura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo con aquel Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, Tura, Tura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, boom, bang Que tú tienes el sol Otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, boom, bang Que tú tienes el sol Otra como tu mami no hay Venga, te dale, boom, bang Redumbando la bocina de seguro Do the daddy daddy y el disco dura Ulb y rome Que por esta liga no se soma Dura, dura, guau, dura Bling ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está mi gente? Me fará booger la teta. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fará booger la teta. ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego.